Ok chicos, continuamos con más de estos reportajes de trabajos extraños y ahora les va a mostrar un trabajo chidísimo. ¿Te gustaría ser un superhéroe? ¿Usar un traje y una capa? ¿Pero obviamente no tener superpoderes? Sí, bueno, ve este reportaje que tenemos para vos. Hola chicos, mi nombre es el Capitán Tula y yo soy un superhéroe. I feel the power and the power is inside. Rústame. Ok chicos, sí, bueno, un superhéroe salva gente, eso es lo primero que tiene que hacer y salvar planetas. Vanessa, ¿cuánta gente hemos salvado desde que estamos aquí? Ninguna, Capitán. Bueno, pero siempre hay un mañana y vamos a esperar salvar a alguien, ok. Pero entretenemos a la gente, los ponemos en retos, ayudar a ser mejores, a hacer cosas que nunca han hecho y eso los pone en otro estado total. Y es ver a la gente pasando retos que nunca han hecho, cosas que no han hecho, eso es nuestra paga por vivir. Es lindísimo, lindísimo y les recomiendo a cada uno de nosotros ser un superhéroe. Una cosa que sí que te iba a decir, para ser superhéroe, tienes que tener un grupo superhéroe. Es muy diferente, eso es la historia, es levantarse, esperar nuevas sorpresas, nuevas aventuras. Realmente aquí sí se salva gente, gente que va a caer si uno la va, todo ese tipo de cosas. Y es diferente, no sé, es muy lindo, sí te puedo decir es muy lindo. Y si cada uno tiene la oportunidad y tiene una cualidad, no se la guarde, utilícela. Porque si no usas tu poder, se te devuelve en contra. ¡Soy superhéroes! Ahora les cuento sobre otro trabajo inusual, pero de otros países. Es el de ser blanco humano de un lanzador de cuchillos. Este trabajo implica estar amarrado a una rueda en movimiento, mientras se lanzan cuchillos a pocos centímetros del cuerpo. ¡Ay Feli, ya mismo te doy trabajo! ¿Vos me servirías como blanco para practicar? ¡Ja, ja, ja! Hoy ando super graciosa, pero bueno, ahora vamos a ver un trabajo muy chido. También te gustaría ser como una de esas personas que analiza las huellas digitales, como en las series de CSI, como en las películas. ¡Much chido! ¡Vamos a verlo! Mi nombre es Eloy Flores, soy perito judicial y me dedico en el Poder Judicial a estudiar las huellas dactilares. E identificar a las personas mediante las huellas digitales. En las escenas del crimen quedan huellas. Las personas involuntariamente, al tocar algo, dejan sus rastros de huellas. Esas huellas son levantadas por las oficinas de inspecciones oculares, nos las traen a nosotros. Y nosotros, mediante un sistema computarizado, las comparamos con todas las personas que han sido detenidas. Y lo que hacemos es, entonces, con las personas que van siendo pasadas a los tribunales, se les va tomando una deca, son los 10 dígitos. Esa viene y se mete en el sistema, se hace un estudio para determinar si realmente esta persona ha pasado anteriormente con otros nombres y si tiene capturas y posteriormente queda guardada. Otra pericia que nosotros hacemos es identificar personas desconocidas en la morgue. Cuando las personas están sin identificar en la morgue, entonces, compañeros de aquí van, toman las huellas en la morgue de la víctima, las traen. Y también nosotros las buscamos en el sistema para poder identificar a esa persona y decir, ya sea para una investigación o para que los familiares se den cuenta de que la persona falleció y puedan ir a recuperar el cuerpo. Entonces, para nosotros es una gran satisfacción poder determinar eso para poder ayudar a las personas. Bueno, la verdad es que ese trabajo está muy chido, pero mejor me porto bien para que mis huellas digitales nunca terminen en ese laboratorio. Ay, Feli, vos no matas ni una mosca, pero mejor continuamos con el siguiente trabajo. Vemos los resultados, pero no vemos cómo lo hacen. Qué extraño, ¿verdad? Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Yo soy el utilero del Deportivo Zapriza de la Primera Visión. Mi nombre es Mario Calderón. Bueno, mi trabajo consiste en que todos los implementos estén limpios y preparados para la hora de entrenamiento y de los partidos. Antes de los partidos uno tiene que llegar a casa por aproximadamente dos horas, dos horas y media antes de, para poder alistar todo lo que ellos van a ocupar durante el partido, las bolas, las ropa, la ropa, todos los implementos que ellos ocupan para desempeñarse en la cancha. Y luego, ¿de qué partido termina? Son igual dos horas, dos horas y media para terminar. Igual que todo queda otra vez limpio y correcto para el día siguiente, pero para el partido siguiente. Y ya son muchos años y ya uno ya más o menos sabe quién es quién y entonces ya uno los pone como se debe. Y los jugadores de ahí necesitan asistencia, ellos necesitan asistencia y la asistencia de ellos es uno. Entonces ahí uno tiene que asistir. Bueno, la verdad es que honestamente yo no sabía nada de eso, pero es que la razón por la que yo no sabía nada de eso es porque yo me dedico a hacer los goles. Bueno chicos, mejor nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos con el trabajo más extraño de todos.